Ya reportó los 12 grados, la máxima se va a acercar a los 30 grados Celsius, cielo parcialmente soleado, solamente un 20% de probabilidad de lluvia. Y durante esta mañana la precipitación también está latente en la ciudad de Monterrey, donde la mínima ya registró los 12 grados, la máxima va a ser de 22, muy agradable. Guadalajara 16 con 32, parcialmente soleado, la lluvia no tiene intenciones de manifestarse para estas próximas jornadas. Veracruz 22 con 30, 16 con 23 en Jalapa, Poza Rica la mínima en los 20, la máxima en los 28 grados Celsius. Ahora nos pasamos al reporte de Puebla, 13 con 27, parcialmente soleado, también durante la tarde es bajo el porcentaje de lluvia, pero está latente en un 20%. Y en un 30 para Saltillo, hoy la máxima se recupera y alcanza los 26. En Huatulco 35, muy pero muy caluroso, Acapulco e Iztapa máximas de 32, cielo completamente soleado. Apatzingán 38, en Oaxaca algo de lluvia con una máxima de 31 en Toluca, esta mañana 6 grados, la máxima de 24, parcialmente soleado. León 15 con 31, seguimos con la nubosidad parcial, algo de precipitación hacia Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, donde el día de hoy las máximas van a alcanzar entre los 23 y 25 grados. Un tiempo templado, agradable, en San Fernando 26, cálido en Ciudad Victoria con 30 grados Celsius, también con panorama de precipitación. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, no se vayan y le cambien, regreso un poquitito más adelante. Los espero.